Bueno chicos, continuamos inmediatamente con la segunda parte del mapita del elevador al infierno. Estamos aquí con la lucha esta contra los penitarios. Espero que pueda chingármelos ahora. En la anterior parte me trajeron muchos problemas. ¡Ay! ¡Qué pinche mapa complicado resultó ser! ¡Tomen! Sí, obviamente con toda la munición que te dan al principio, esto va a ser muy difícil. Y así pues, muy difícil. ¡Tomen pinche penes! ¿Murió alguna más? ¡What the fuck! ¡Murieron un chingo más! ¡Esto merece grabar! ¡Oh! ¿Qué cosas murieron tan rápido? ¡What the fuck! ¡Están muriendo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Están muriendo rápido! ¡Ya más! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Hay muchos chiquitos! Por lo que veo hay muchísimos chiquitos ahí jodiendo las bolas. Ya no veo tantos grandes, si no hay muchos chiquitos nomás me... ¡Hay un chingomil de chiquitos! ¡Es una invasión! ¡Hay como... no sé, más de 10 chiquitos de va a haber, poniendo las bolas. A ver, puestos... ¡Oh! ¡Tenemos puestos! Estos son más útiles. Los menos son más rápidos. ¡Oh! ¡Les se murieron más también, pero siguen apareciendo nomás me... ¡Tomen! 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 ¡Ay! ¡Esta oleada está muy difícil! ¡Perfecto! ¡2x1! ¡Grabamos! ¡Qué bien se... ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Me salvé a que me daran! ¡Qué bien se vio eso! ¡Hice un 2x1 ahí! ¡Oh! ¡Murió otro! ¡Ok! ¡Qué mierda! Creo que ahí le fallé. Todavía caen los chingomil de pequeñitos. No me vio todavía ese. ¿Todavía tengo electro? Creo que solo queda un grande. ¡Ay! ¡No! ¡No tengo electro todavía! ¡Ni siquiera me piqué! ¡Estoy tan entusiasmado! ¡Qué mierda! ¡Ay! ¡Pequeños culeros! ¡Ay! ¡Lanzas la leche! ¡Lo único que te va a... ¡Perfecto! ¡Cabrón! ¡Murió! ¡Oh! ¡Ahora a huir de los chiquititos! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Ya salió la munición! ¡No mames! ¡Oh! ¡No! ¡Se viene la próxima oleada! ¡What the fuck! ¡Megaspeer! ¡Megaspeer! ¡Hijo de la...! ¡No me dejaste agarrar la Megaspeer! ¡Te odio! ¡Ay! ¡Chiquito culero! ¡No me dejó agarrar la Megaspeer! ¡Por suerte había agarrado! ¡Pero todavía quedan dos! ¡Cabrón! ¡Ahora uno! ¡Ay! ¡Pequeños de mierda! ¡Cómo joven! ¡Perfecto! ¡Aparecieron varias Megaspeer! ¡O una...! ¡No! ¡Creo que vi más! ¡Cabrón! ¡Ya se muere! ¡Perfecto! ¡Se murió! ¡Pero vamos! ¡Sólo quedan los pequeños! ¡Ay! ¡Pero si no se mueren rápido! ¡What the fuck! ¡Va a venir la siguiente oleada! ¡Y aún no mueren los pequeños! ¡Shit! ¡Oh! ¡Plasma líquido! ¡Pero los pequeños los puedo matar así! ¡Otro! ¡Oh! ¡Murió! ¡Perfecto! ¡Quedan! ¡No mames! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡El no penetrario! ¡El líder! ¡El jefe! ¡Oh! ¡Shit! ¡Qué emoción! ¡No! ¡No tanto emoción! ¡Cabrón! ¡Me da chingada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Era la última oleada! ¡Supongo que ese es el no penetrario! ¡Es el verde! ¡Sí! ¡Es ese! ¡Oh! ¡Shit! ¡Quedan! ¡Quedan dos pequeños! ¡Tenemos que contarle al jefe también! ¡Así que! ¡Perfecto chicos! ¡El jefe! ¡Ok! ¡Debe tener una resistencia de la puta madre este pendejo! ¡Toma! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Esas mierdas persiguen! ¡Lo bueno que no son tan rápidas! ¡Porque si no sería! ¡Uy! ¡Lo que sería si fueran rápidas! ¡Lo bueno que se pueden esquivar! ¡Perfecto! ¡Ya me lanzo más! ¡Toma! ¡Uy! ¡Este puto debe ser muy fuerte! ¡Qué te crees! ¡Súper poña pendejo! ¡Lol! ¡Es el súper pene este pendejo! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Qué risa! ¡Es un súper pene! ¡Toma puto! ¡Ok! ¡No faltaba mucho! ¡Ay! Podíamos haber terminado en una parte pero la verdad como estaba tan difícil matar a todos los penetrarios que al final ahora lo pudimos matar sin tanto pedo pero bueno ya que no sabía no sabía cuál era la última oleada al parecer la de los penetrarios la última oleada porque este es el jefe supongo ¡Toma! ¡Ay! ¡Ya lo quiero chingar! ¡Debe tener una resistencia a la mierda este pendejo! ¡Toma! ¡Uy! Esto va a ser difícil ¡Toma puto! Vamos a hacerle un buen de daño y después grabamos Creo que así va a ser la mejor manera de chingarlo ¡Varias! ¡Mierda! ¡Varias mierdas! Hay varias mega sphieras ahí adentro por si necesito ¡Toma! ¿Te hice daño con eso? ¡Toma! Lo bueno que creo que este pendejo no manda a los chiquitos supongo ¡Uy! ¡Qué buen de daño te hice ahí cabrón! Grabamos Algo me dice que me estoy por chingar o todavía no La verdad no sé cuánto aguante pero ¡Toma puto! ¡Ay! Ese no tuvo mucha fuerza ese disparo Tenía muy poquito de munición ¡Puta madre! ¡Ay! Así no te voy a chingar nunca cabrón ¡Ehm! No te metas por ahí ¡Vente! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Perseguidora! ¡En el blanco! ¡Puta! ¡Me toqué! ¡Oh! Misiles Son mucho más prácticos que las pinches granadas cargan mucho más rápido ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma cabrón! ¡Uy! Eso te ha hecho un buen de daño Espero que te gusten mis cohetes ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Cuánto le di ahí cabrón! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Puto! ¡No! Ok Solamente hay que moverse un chingo Moverse mucho mucho Y se activan sus ataques Igualmente hay que tener cuidado ¡Toma! ¡Uy! ¡Maldito! ¿Cuánto más debe resistir? No la verdad no sé ¿Dónde se fue? ¡Oh! ¡Allá anda! ¡Estúpido pene! Es el rey de los penes Este pendejo ¡Uy! Estas cosas se persiguen Un chingo No se pueden Estivar prácticamente Se persiguen más que los pinches misiles Del Revenant ¿Por qué te trabaste? Ok Me trabé como Tomamos Megasfees Ok Veo dos Megasfees más todavía Yo creo que es un poco exagerado Tantas Megasfees Pero bueno Por las dudas No digo nada todavía Toma Ahí me va a gastar Toda la munición contigo Pendejo ¿O no? No te estarás por morir todavía ¿Verdad? ¡Uy! ¡Uy! Deja de hacer eso Cabrón Pinches cosas perseguidoras Que te persiguen Hasta la puta madre Ok Justo me están No mames Que me están hablando justo ahora Cabrón Ay ya ven Ah bueno Seguimos chicos Y si me moví solamente Para esquivar las pinches bolas de semen Ay justo me estaban hablando No mames Que mamada Pero bueno Ya continuamos Uy como le voy a dar a este pendejo Ya no tengo nada Miren si tuviera munición de diamante What the fuck Mierda 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 Oh shit Me ha sacado Puta madre Me ha sacado Me ha sacado un poco de Me ha sacado un poco de No es cuestión de Desperdiciarlas Todavía No es cuestión de Todavía A ver ¿Dónde se me activó? A ver Vamos de nuevo No vamos a dejar que nos saque tanta vida Tampoco Oh perfecto Todavía tenemos 5 Mierda Idiota Otra vez Ay bueno Supongo que mato a este pendejo Y me voy Al último mapa chicos Si Supongo que mato a este pendejo Y me voy directo para el infierno Al último mapa Uy Eso va a ser muy emocionante Ya el último mapa Del OEF Ok ¿Qué me pasa? Me hizo mal parar LOL Me hizo mal Ahora Me está sacando mucho Mierda Me está sacando muchas mierdas Puta madre Esa porquería Que persigue a todos lados Cabrón Toma puto Me estoy gastando Toda la pinche munición Pero el rey me dijo Que había munición infinita En el del infierno Igualmente Va a ser difícil Supongo Ese último mapa Ay Eso va a ser muy emocionante El último mapa Del OEF Pese a que va a ser Muy cabrón Por lo que me supongo Va a ser igualmente Muy emocionante Hijo de puta Me trabé Ok Tal vez deberíamos darle Consumido a medicina A este puto Ay Muélete rápido Cabrón Ya no tengo Prácticamente nada De munición Toma Puta madre Ya debe se está muy herido Me imagino que ya debe se estar Muy muy herido A ver Toma Ay bueno No vamos a hacer proceder Ahora Puta madre Ok Ok me volví a atorar Ok me volví a atorar Esta mierda Ok Deja de perder vida Lo pendejo Cabrón Ok Evidentemente Me hizo mal parar Está en evidencia Que me hizo muy mal parar Que mierda En mi imaginación Este pendejo Es más rápido Que los penetrarios normales Algo Mejor debe tener Ya que es el jefe Es un super pendejo Este pendejo O eso se cree No vas a poder Conmigo Hijo de puta Puta madre Esa mierda Aparece a todos lados Uy La cagada Es que yo no tengo Prácticamente nada Con que darle No no tengo nada Cabrón Muere Te Puta Ok Como es que ves Mierda Tengo la No no tengo Si no ya lo hubiera usado Ahí tengo Una 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 Me va a servir Casi nada Cuanta vida debe tener Este pendejo Cuanta HP Le habrá puesto Ederick Le habrá puesto Como el 10.000% LOL Un chingo Le habrá puesto Seguro Ay Me estoy vestiendo Toda la munición Toma cabrón A ver Tengo Oh Tengo uno de fuego No sé Te habrá hecho Un chingo de daño Pero bueno A ver Esmeralda Aunque sea algo Cabrón Para evitar Habilitarte Porque ya Me he gastado La munición La mejor munición Ya me la he gastado Así que Puta madre A veces me olvidó Que se me iba a percibir Por eso me quedé ahí Paradote Como idiota Ay Que pendejo Uy Me está siguiendo Esa mierda LOL ¿Cuándo te vas a morir Pendejo? Toma A ver Ahí se quedó Ahí se quedó Vente Uy 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 Mierda No te escondas Cabrón Perfecto Perfecto Porque no sé Porque no sé Cuando te vas a morir Cabrón Ya me he gastado Toda la munición Y no muere Cuánto de chepe le habrá puesto Me vuelvo a preguntar Ay maldito Lo maté Lo maté Cabrón Ay Me llegaron a dar las Ah No jure agarrar las Ay no mames No agarré las Megasphere Ay pero que me importa De todos modos No iba a llegar No iba a tener tiempo Porque apenas mato Al Lord Penetario Ya me teletransporto Es decir Ya ganó el nivel Ah bueno chicos Terminamos Vamos al mapa final El infierno Oh Como este Como he esperado Este momento Supongo que Ustedes también Lo han esperado mucho El infierno El mapa final Oh Que ahí mire Está todo tachado ya Último mapa Del OEF Esa música Es inolvidable Ok Como este Peda este momento El mapa final 886 enemigos Cabrón Uff Cuantos enemigos Ay que lástima Que no pude tomar Las Megasphere Del final Para hacer 100% En todo Que mierda Ay no sé Si volver Pero Tengo muchas ganas De hacer 100% En todo Ay no sé chicos A la mierda No me importa No pienso Volver a matar El penetrario Al Lord Penetrario Que diga Bueno chicos Aquí estamos Llegamos a la gran Final del OEF Llegamos al mapa 30 El mapa Final De la guía Bueno de esta versión Porque Como verán Habrán visto en la guía Me he salteado varios mapas Como el 7 El 8 El 9 El 13 Y un chingo más Supongo que eso Lo podré jugar Cuando recién salga La 1.7 La última versión Bueno no sé si la última Pero La versión que Que me dijo Derrick Que ya va a tener los mapas Esos que Faltan en esta versión Y ahí lo podré jugar Pero por el momento Este va a ser el mapa final El mapa 30 chicos Ah que Realmente Que emoción Va a ser muy emocionante Pese a que va a ser También muy difícil Va a ser muy emocionante El último capítulo De la guía Así que ahí Nos vemos chicos Va a ser Increíblemente Genial Porque se termina La guía Es el mapa 30 Va a ser muy épico Entonces nos vemos En la próxima edición chicos Llegamos al final De la guía Estoy muy Digamos muy emocionado Por eso Ahora si Hasta la próxima Si les haya gustado Este video Si Esta segunda parte Del mapa Del elevador al infierno No ha sido muy larga Ya que quedaba poco Al final Pero bueno Ahora si Hasta la próxima Nos vemos en el mapa 30 La gran final Del elevador F Ah si Muy emocionante Un saludo muy grande A mis suscriptores Amigos y numeros Y nos vemos En la gran final Hasta la próxima Se cuidan Espero que les haya gustado Adiós 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 Adiós